Vencieron todas las barreras y llegan a cumplir un sueño. Comienza la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Francia 2019, por Telemundo. Ya estamos a solo dos días que comienza la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Y es por eso que les quiero compartir la historia de Adriana Saj, defensora de la selección argentina, quien dejó su trabajo por su amor al fútbol. Veamos. Mi hermano mayor, yo tengo siete hermanos, y con él era el que más me llevaba. Hasta el día de hoy me llevo bien con él, con todos en realidad. Pero con él era como más con pinche, como que íbamos, salíamos, no sé. Él me ponía a dos quines en la calle, como tipo conitos, ¿viste? Y me hacía espigarlo. Bueno, y después se ponía el arquero para que yo le paté. Él me hacía como defender. Él me atacaba y yo lo defendía. Después hasta que se dio que yo quería progresar más en ese deporte. Como me gustaba, veía que otras chicas lo hacían también en el barrio. Y le pedía a mi mamá que me lleve a una escuelita. Y nada, costó. Costó muchísimo porque en ese momento yo tenía siete, ocho años y no había. No había como ahora que hay escuelitas de fútbol femenino. Tenés que dejar, priorizar primero esto y dejar de lado muchas cosas. Por ejemplo, yo trabajaba antes, trabajaba en una empresa de limpieza. Trabajaba cuatro horas y terminaba, comía y agarraba mis cosas y me iba a entrenar. Y era como llegar a entrenar y no tenía esa energía como descansada. No descansaba, no descansaba bien, entonces llevaba de otra manera en entrenamiento. Bueno, dejé de trabajar y me dediqué ahora solamente al fútbol. Bueno, no cabe duda que fue un gran sacrificio, pero bien que valió la pena. Hasta aquí su información deportiva. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Vamos a una pausa y regresamos con más.